El sistema moda es uno de los que más rápido se han recuperado tras la pandemia. Solo para el cierre de este año esperan tener alrededor de 30 billones de pesos y eso significa un incremento alrededor del 9% más que en 2021. Por esa razón, desde ya los almacenes y las empresas se comienzan a preparar para esta Navidad porque justamente es esta la que mueve más el sector económico. Por ejemplo, está el caso de Arturo Calle, Capa o Falabella. Si usted quiere profundizar más acerca de este tema de las ventas de Navidad o las tendencias, no dude en seguirnos en larepublica.com.